Ahora sigan de lo Amar a Dios No es arrodillarse Y luego levantarse Sin nada sentir allí Amar a Dios No son falsas promesas Que por un momento Dije bajo una emoción Sentir a Dios No es dar un aplauso Por algo bonito Que se escuchó A él le gusta la sinceridad Y aunque sea difícil Tengo que enfrentar Y asumir lo que prometo Antes de su altar No amaré sin verte Solo consentirte En mi corazón Eres tú mi guía Eres mi esperanza Eres tú mi Dios Y amé lo inspirante Un día cara a cara Solo tú y yo Es el día perfecto En que mi tristeza Y no lo acabo Gracias por amarme Gracias por amarme Amar a Jesús Amar a Jesús Es dejar el mundo Negarse a sí mismo Por ser fiel a su amor Y seguirlo a él Y no violentar Ese pacto hermoso Que existe entre los dos Tener a Dios Eso es lo más lindo Y lo más hermoso Que tengo yo Sinceramente es la razón Por la que tengo vida Y existo hoy Que si volvería a nacer Creería en su amor Mi amor es sin verte Solo consentirte En mi corazón Eres tú mi guía Eres mi esperanza Eres tú mi Dios Y amé lo inspirante Un día cara a cara Solo tú y yo Es el día perfecto En que mi tristeza Y dolor acabo Gracias por amarme Me enamoré sin verte Solo consentirte En mi corazón Me enamoré sin verte Yo me enamoré Yo me enamoré sin verte Me enamoré sin verte Oh, eres tú mi esperanza Oh, eres tú mi esperanza Mi felicidad Oh, eres tú mi esperanza Oh, eres tú mi alegría El que quita la pena Me enamoré sin verte Yo me enamoré sin verte Yo me enamoré sin verte Yo me enamoré sin verte Oh, eres tú mi amor Yo me enamoré sin verte